Bueno, aquí estamos con la Moulinette Cuisine y vamos a preparar unas espinacas cremosas. Para eso, bueno, la encendemos, vamos a utilizar el accesorio de mezclador, lo colocamos y lo primero que vamos a colocar son las espinacas. Una vez que las tenemos en el bol, echamos la nata con medio caldito, disuelto, sal y nuez moscada. Una vez que tenemos todos los ingredientes, tapamos. Y así como programa elegimos cocción lenta, el P2 a 90 grados durante 15 minutos. Pasados 5 minutos, paramos, abrimos la tapa y llevamos todo hacia abajo. Cerramos y continuamos hasta el final. Gracias. 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 Gracias.